Muy buenas a todo el mundo de nuevo, aquí estamos comenzando un nuevo capitulito, un día más, en esta gran aventura, una gran aventura galáctica, una gran aventura del espacio, una gran aventura de la saga Star Wars que es Jedi Fallen Order, la orden Jedi ha caído, este hombrecillo Cal Kestis es el encargado de hacerla resurgir para pelear contra el Imperio. El Imperio en este momento tiene muchas, muchas, muchas bazas de ganar esta guerra, en este momento en concreto, ¿por qué motivo? Estamos en el planeta Kashyyyk, están asediando a los Wookies, ¿qué son los Wookies? Pues los familiares de Chewbacca, para que nos entendamos todos, ese bicho peludo tan mítico de la saga Star Wars. Y estamos aquí nosotros como el elegido, vamos, no el elegido, sino el que quedaba libre por ahí y que es el único Jedi que está de momento para poder restaurar la orden y poder buscar a los niños que son sensibles a la fuerza, niños a los que habrá que entrenar, niños a los que habrá que formar para que sean grandes Jedi en el futuro y puedan restablecer el equilibrio en toda la galaxia y en todo el universo, gente. Poquito a poco voy yo quedándome con ciertos detallitos, sé que estamos en el planeta Kashyyyk, me ha costado 48 horas aprendérmelo, pero me lo he aprendido. El capítulo anterior, debo decir, estuvo bastante, bastante guapo en este planeta, me gustó mucho porque estuvimos manejando un AT, ni más ni menos, ese bicho con forma de vaca gigante que va por ahí disparando misiles y rayos láser. Pues lo estuvimos manejando, pero tranquilamente además, así como quien no quiere la cosa, como quien conduce un autobús, quien se sube a un autobús sin haberlo conducido nunca y lo conduce. Y fijaos qué pelo se ha dejado aquí el mozo, que se ha hecho así un poquito en el pelo y se lo ha despeinado. Pues oye, efectazo guapo eso, la verdad, ¿para qué nos vamos a engañar? ¿Para qué nos vamos a engañar? Este juego yo creo que abre un horizonte a futuros pelos en la historia de los videojuegos, yo creo que está bastante bien, ¿no? A ver, por allí tendríamos que ir, lo que pasa es que no veo yo la posibilidad en este momento, a lo mejor si hacemos que... Vale, sí, sí que veo la oportunidad. Por el tubito ese, para que nos entendamos, por el tubito nos agarramos allí a la rejilla y subimos. Pero antes voy a revisar esta zona que la tenemos aquí al lado, que me imagino, mira, bloqueada por el otro lado. Vale, más sencillo, más sencillo, así no me hacen ir por dos caminos. ¡Hala! Sable verde, gente, sable verde, tenemos el sable verde, hay que acordarse, hay que acordarse que lo pusimos ahí para cambiar un poquito. Si me dan un sable rojo, pues a lo mejor lo pongo. Cuidado que hay uno de los oscuros, ¿eh? Le voy a atacar por la espalda, hijo de perra. Le tengo que meter al de negro, al de negro, al de negro, ¡corre! ¡Bien! Venga, venga, hay que quitarle vida a este, como sea, como sea, maldita sea, maldita sea. No pasa nada. Venga, a ver si puedo matar a uno, dos o tres. Venga, venga, por este. ¡Dispara, dispara, dispara, paleto! Venga, los paletos se tienen que ir fuera, así no me molestan mucho tampoco. ¡Joder, pero será posible! Vale, estos ya están. Ahora habías hecho que este corre mucho, que este corre mucho. Yo quería saltar por aquí y meter un poquito aquí a estos pavos. ¡No, no! La estoy cagando, la estoy cagando. No sé qué hacer, tío. Me siento muy vulnerable en las peleas, ¿eh? ¿Qué queréis que os diga? Venga, vamos ahí, uno menos. Uno menos, venga, muy bien. Vamos ahí, otro menos. Muy bien. Y a por el tercero. Vamos ahí, bien. Y ahora es un tú contra mí. Tú contra mí, payasote. Tú contra mí. Cuidado que este tío es fuerte, ¿eh? Ya lo comprobamos en el anterior capítulito. Este tío controla, ¿eh? Bien. Venga, sacúdele. Bien. No, 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 no. No, 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 no. No me puedo dejar hacer eso en la vida. Venga, bien. No, 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 no. No, 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 no. Hay que irse. Corre, métele esto. Bien. ¡Muy buena! ¡Muy buena, Cal! Muy buena, Cal, que estés. Muy buena, Cal. Muy, muy buena, tío. Joder, es que compensa meterle el ataque este, tío. Compensa, ¿eh? Compensa, tío. A ver, hay algo que examinar aquí. Que BD1 está por ahí medio... Medio... Medio empanado, tío. Está ahí mirando sus cosas. Vale. Esto necesita energía. Esto necesita energía. Muy bien. Muy bien. Vale. Pero vamos a ir para allá, entiendo, ¿no? Vale, pues venga. Lo primero que voy a hacer es intentar abrir aquí. Eso por descontado. A lo mejor me deja, a lo mejor no me deja. Vale, atajo desbloqueado. ¿Y comunicamos zona con qué? No hay guardias. ¿Pero esta zona? ¿Esto qué es? ¿Esta zona cuál es, tío? Pero bueno, ¿y esto? Comunicamos zona, pero ¿para qué? Si no puedo ir por ningún sitio, ¿no? ¿Estáis viendo algo que me esté perdiendo yo? A ver, por aquí... ¡Ah, mira, mira! Que hay un panel aquí, hay un panel. Venga, dale, robotín. Ábreme el panel. Vale, parece que esto era el punto de ruta porque esto es cinemática, ¿eh? Ah, que son las celdas de los Wookies. No estáis solos. Son las celdas de los Wookies que los tienen aquí recluidos el puñetero imperio de los... Cojones. ¡Cuidado, muchacho! Dios, ¿no notas? ¿No notas una brisa en la fuerza? ¿Cómo que no se permiten visitar? Bueno, tenemos peleita buena, ¿eh? Contra un droide de seguridad. Un droide de seguridad. Miedo me da. Miedo me da. No, encima tiene vida de boss. Tiene vida de boss. De bossazo. No, 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 no. No, pero qué buco me ha dado, ¿no? Pero qué buco, ¿no? Oye, oye. No le afecta a mi sable láser. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Aquí tienes. Venga, eso sí. Un poquito ahí. Bien. Esa sí. Esa ha ido muy buena, ¿eh? A ver, mira. Estate quietecito. Aquí te meto yo con esto ahora. Venga, una, dos y tres. Bien, magnífico. Venga, venga. Gestionamos. Dame un poquito de alimentación. Vale, bloquea enemigo. Por favor. Venga, distancia. Bien. Venga, ¿te acercas? Pues mira, te meto esto. Bien, bien, bien. Es muy importante golpear ese ataque. Hay que golpearlo, ¿eh? Ese ataque es muy importante golpear. Ahí, bien, bien, bien. Y en carrera, en carrera. En carrera muy importante. Bien, vamos, vamos. Sigue, sigue. Vale, está muerto, tío. Lo ha matado. Que lo he matado a la primera. Que lo he matado a la primera. Que me estoy emocionando. Que me estoy emocionando, gente. Que lo he matado a la primera. Primer bicho que sale por primera vez en el juego y mato a la primera. Bueno, quitando los soldados imperiales, los blanquitos. ¿Sabéis cómo digo, no? A ver, pesados y fáciles de predecir. Vale, eso sí que es verdad. Muy vulnerables a los desvíos. A los desvíos, es decir, cuando me quito de su trayectoria cuando va a embestir el payaso. Su anticuado y sistema es vulnerable a los pirateos. ¡Ah, mira! Mira, interesante, interesante. Interesante y curioso. Los droids de... No sé piratear de momento. No sé, a lo mejor en un futuro aprendemos. O a lo mejor es que hay que investigar un poquito más y yo no lo he mirado bien. No lo sé, gente. A ver, especializados y muy diestros en combate cuerpo a cuerpo. Emplean una combinación de fuerza bruta y gran resistencia. Vale, sí que es verdad que yo los golpes con el sable láser no le hacían retroceder para nada. Así que son peligrosos, ¿eh? Hay que tener mucho cuidadito con estos bichos, ¿eh? Vale, ¿me saldrá otro? Pues no lo sé. Voy a meterle aquí un poquito. Que estaban investigando aquí estos hombres. Vale, los Wookie fuera. Los Wookie fuera. Mira, los Wookie están libres. Venga, sed libres. Recuperad vuestro planeta. Os lo merecéis. Joder, la raza Wookie, tío. Sí que ha sufrido mucho en Star Wars, ¿eh? Me cago en la leche. Abrazo. Abrazo, Chosik. Cómo nos quiere, cómo nos quiere. Un placer. Un placer, compañerete. Tenemos un amigo Wookie, ¿eh? Como Han solo. Espero que se venga en mi nave. Mira, los soldados estos. Maricosan. Y Chosik Roar. No lo hago mal del todo, ¿eh? No os creáis. Lo he hecho... En alguna ocasión de mi vida he hecho el Wookie. Pero hacía siglos que no lo hacía. Pues fácilmente 12 años sin hacer el Wookie. También sabía imitar a Yoda, creo. Por este camino debemos tomar. Bueno, no me sale excesivamente bien tampoco. A ver, voy a mirar un momento por acá. Por acá. Porque aquí me he dejado antes una puertecita abiertita. A ver, por aquí. Bien. Vale. A ver aquí qué hay. Que hay una puertecita. Igual. Estoy oyendo cosas, tío. Me da miedo que me persiga un robot de esos. Venga, venga, ¿eh? Que no estamos tan mal, ¿eh? No estamos tan mal. Vale. Atajo desbloqueado esto que comunica con el exterior. Pero por aquí no he venido yo todavía, ¿no? Vale. El componente Metroidvania aparece de nuevo en Star Wars Jedi Fallen Order. Vale. Todavía no tengo el poder necesario para eso. Yo creo que va a ser el poder de atracción. No el de repulsión ni el de freno, sino el de atracción. A ver si voy a investigar, ¿eh? Voy a investigar un poquito. Antes de ir por donde hay que ir, que creo que hay que ir por donde se han ido los Wookie. De hecho, lo vamos a mirar aquí en un momentito. Vale. Sí, hay que ir por donde los Wookie. Porque hay que llegar aquí al tren. Pero de momento no, ¿eh? De momento no. Voy a investigar un poquito más, gente. Que es que fijaos si hay puertas aquí por recorrer y hostias por hacer. Joder. Es que hay mogollón de sitios, tío. Es que este juego es muy extenso, ¿eh? Me parece a mí. Me da miedo que aquí va a haber arañas, tío. Ya verás. Verás tú. Me juego... Me juego... Me juego 27.000 dólares. A que aquí hay arañas. Arañas. Arañas culonas. Vale. Joder. Tengo una bifurcación, tío. No me lo puedo creer. No me puedo creer que tenga una bifurcación aquí. En este territorio. ¡No! 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 ¡Que este explota! ¡Que este explota! Vámonos. Vámonos. Que ya lo he matado. Vale, vale. Hay que estar... Cuidado, ¿eh? Es que a mí las hierbas saltan. No te creas tú que me seducen, ¿eh? Vamos. Que soy yo el que tiene que pasar por aquí. Y estás tú. Estás tú que voy, ¿eh? Estás tú que voy. Ya te lo digo. Voy a mirar por el otro lado, tío. Porque aquí hay una caída para abajo. Y a ver si en el otro lado hay un cofre que cojo y ya está. Y me piro. O si hay la misma caída para abajo. Vale, cuidado, ¿eh? Cuidado. Aquí a por ti. Venga, me piro, me piro. Venga. A la mierda. Venga, cuidado que ahí hay una cosa que no sé ni lo que es. Ven aquí. Ah, es una cabra montesa. Eres una cabra montesa. Ven aquí, hombre. Ven aquí. Yo te conozco ya de otro planeta, payasa. Conozco a tus primos de otro planeta. Del planeta... Joder, que es que me va a matar. Cuidado que este parece un poquito más fuerte que sus primos, ¿eh? Venga, bien. No, 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 no. Vale, es que es un caracol. Es un caracol cabra, pero ¿será posible? ¿Qué tipo de bichos hay en este planeta de los Wookie, tío? ¿Qué tipo de bichos? Por Dios. Es un caracol cabra, tío. Un caracol cabra de mierda, tío. Por favor, pero por favor. Menos mal que era lento, ¿eh? Uf. Lo paso a regular, ¿eh? A ver, esto no lo puedo abrir. El brazo conector. No tenemos el brazo conector de mierda todavía. A ver, BD1 tiene... La sobrecarga, los viales estimulantes y el holomapa. De momento no tenemos mucho en BD1. No, me imagino que nos irán enseñando cositas sobre sus poderes. Venga, por aquí sí que voy a bajar ya. Vamos. 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 Por aquí. No, por aquí. Por aquí era. Vale, magnífico. Me tiro, ¿eh? Me tiro porque soy muy valiente. Soy muy valiente. Soy, soy regular valiente. ¿Hola? ¿Gente? ¿Hola? Vale. Zona sin recorrer ni explorar, ¿eh? Me parece a mí porque esto no me suena a mí de nada. Vale, ahí había como una especie de subida. Bueno, yo voy a ir por aquí, tío. ¿Qué quieres que te diga? Aquí no hay nada. Mira, ahí hay soldados imperiales. Por aquí, ¿qué está? Viendo nada por arriba, nada por abajo. ¿Por ahí puedo escalar? No. Vale. Nada, voy a pillar camino, ¿eh? Voy a pillar camino para acá. Vamos. Vamos al lío. Ahí. Por aquí. Y por arriba. Y por allá. Y no sé dónde me lleva. Escanea, escanea. Vale, hay un bicho volador ahí detrás, ¿eh? Habrá una forma de cruzar a las tierras sombrías. No podemos buscar por todo el bosque. Volvamos con So. No podemos buscar por todo el bosque, vale. Me está diciendo que, claro, que todavía no tenemos ese poder, que no me dé muchas vueltecitas por aquí. Porque voy a buscar para nada. Básicamente es a lo que se refiere Cal Kestis. También te lo agradezco, ¿eh, Cal? Te lo digo sinceramente. Te estoy muy agradecido por este gesto que has tenido para conmigo. Porque la verdad, ponerme a dar vueltas por aquí para nada habría sido devastador. Así que vámonos. Vámonos con So Guerrera. So Guerrera. También conocido como Forest Whitaker. En su casa le llaman Forest. ¡Mira! Lo quiero. A ver, sentir eco. Quiero sentir el eco. Quiero sentir tu eco en mi interior. ¡Oh! Dos tercios de esencia de vida. Una más y aumenta la vida máxima. Vale, algo está pasando en el sector 7. Están llenas de enemigos. No sé a lo que se refiere. Vale, ahora desde aquí sí que puedo meterle una hostia a esto, ¿no? Bueno, pero con esto mejor, casi. Vale, entonces el que había allí detrás también. Hay que acceder por el otro lado y empujarlo. Vale, magnífico. Magnífico. Vale, pues entonces. Por ahí abajo. Por ahí arriba voy a ir. Venga, vamos a investigar un poquito más. Antes de ir con los Bukis. Me gusta a mí explorar, hombre. Me gusta, me gusta. Y este juego es muy, muy extenso, ¿eh? Gente, muy, muy extenso, ¿eh? Este juego, por lo que he leído yo, puede durar unas 20 horas más o menos. Que serán unos 23, 25 capítulos aproximadamente de serie gameplay. Pues más o menos de la duración que yo las hago. Y vale, por ahí ya hemos pasado yo creo antes, ¿eh? Sí, sí, sí. Me suena a mí. Me suena a mí que a esos los derrotamos y que había una araña por ahí y todo. Y toda la hostia. Y lo dicho... Es que yo creo que no voy a bajar por ahí. Me voy, me voy. No me voy a liar ahora, gente. No me voy a liar ahora. Lo dicho, unos 25 capítulos de serie gameplay. Más o menos puede dar este jueguito... Juegazo. Porque es juegazo. Más un poquito quizá lo que te quieras perder tú por el mapa. A buscar cada secreto, cada coleccionable y cada historia que hay. Eso ya dependerá de cada uno. Bueno, yo no me voy a complicar mucho. Ya he dicho que para hacer un gameplay... Vale, aquí creo que comunicamos zona con lo de antes. No, tío, hombre. Esto era para comunicar. Joder, qué susto me dan las puertas, tío. Lo dicho, que para grabar una serie de gameplay no se juega exactamente como cuando juegas tú solo en tu casa. Cuando juegas tú solo en tu casa te da igual estar una hora o dos horas y media intentando derrotar a un jefe en el modo de máxima dificultad del videojuego. Pero cuando grabas un gameplay hay que avanzar, gente, porque si no se hace pesado, tedioso, turbio. Yo creo para el espectador y para el jugador. Para mí, en este caso, como jugador. Se me haría muy pesado tardar más de una hora en matar a un bicho. Venga, para allá y mata. Ahí, bien, a la mierda. Te di un poquito, ¿eh? ¿Alguien dispara? Sí, mira, uno dispara. ¿Otro dispara? No dispara. Eh, sí dispara. ¿Quién? Vale, tú, payaso. Venga, una, dos y tres. Venga, dispara. Shoot me. Shoot me, baby. ¿Puedo saltar ahí, a la plataforma esa? Vale, casi que voy a ir por aquí mejor, ¿no? Estoy aquí. ¿Cómo que dónde te escondes? Ni que me hubiera escondido yo. Ahí, bien, bien. Vale, uno menos. Ahí puedo llegar. A ver, a este lo que voy a hacer es intentar meterle una buena hostia. ¡Hostia! Cuidado, que este es peligroso. Este es de los peligrosos. Venga, dale, dale, dale. Dale, que estéis. Bien, mátalo. Acaba con él. Échale al agua. A la agüita. Mira, ven. Que te voy a regalar. No, 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 no. No, no, no. Que estéis. Que estéis, por Dios. Vale, joder. Menos mal, tío. Menos mal. Pero no tengo curación, tío. Estaría muy agradecido si alguien se decidiera a entregarme algún tipo de... Que no llegaré ahí. Me cago en diez. Claro que llegó. ¡Hostia! Es que no he echado una mano para agarrarse, tío. Es que es de ser inútil, eh. Es que es de... Pero agárrate, cojona. Agárrate, copons. Tío, es que no se agarra porque no quiere. Perdona que te diga. No se agarra porque no le sale de las pelotas. Punto. Calquestis, no te has agarrado porque no has querido. Te has caído al barro y te has rebozado en el barro porque has querido tú. A lo mejor es que te has visto arrugas así en la piel o yo que sé y te ha apetecido un baño de barro. Pues a lo mejor para tersar tu piel, para limpiarte un poquito los poros. Yo que sé, Cal. Pero de verdad, eres un Jedi, ¿sabes cómo te digo, no? Vale, tengo que volver por ahí. Tengo que volver por ahí. Esto todavía no he encontrado cómo abrir por el otro lado. Nah, está sin comunicar. Me pregunto si me dará por rescatados a los Wookiee. Eso es lo que yo me pregunto. Venga, voy a meter avance rápido hasta la zona en la que estaba, eh, gente. Voy a meter un pequeño cortecillo, va. Momentito, gente, porque me iba ya para el mismo sitio que antes, pero no me acordaba que aquí había estas cuerdas, tío. Así que vamos a ver si podemos... Porque igual solo hay que coger algo y tiramos para adelante, ¿sabes? Venga, vamos, otro impulsito. Ahí, bien, vamos. Bien, Cal, bien, Cal. Joder, qué contento me pongo cuando me salen bien los saltos. Venga, aquí, magnífico. A ver, aquí para manipular, creo, ¿no? Vale, vale, vale. Vamos a mejorar un poquito a BD1. Le vamos a enseñar algo más, tío. Un nuevo poder para BD1, tío. Va a aprender a manipular algo más. Lo del brazo mecánico, a lo mejor. Puede ser. Porque me lo está pidiendo ya el cuerpecillo eso, eh. ¿Qué quieres que te diga? Es lo del brazo. Eh, piratear droide de seguridad. Podemos piratear, podemos piratear, tío. Podemos piratear. Qué bien, qué alegría, por Dios. Y aquí creo que tenía un punto de guardado. ¡Uy, qué bonito todo, qué bonito todo! Qué bonito está saliendo este jueguito en este momento. A ver, me voy para abajo. Venga, suéltate. Grabamos aquí partidita, gente. Y ahora tiro para arriba, eh. Comunicamos zona con el principio de donde venimos en este planeta, eh. A ver, árbol de habilidades. Mucho cuidado que tengo dos, eh. Mucho cuidado que tengo dos. Y me apetecía a mí comprar alguna de... No me acuerdo cuál. ¿Cuál era la que yo quería comprar? No me acuerdo. ¿Esta? Si esperas un instante, no. Vale. Esta era la última que yo quería comprar, que me pedía dos. Ya la tengo comprada. Con lo cual, ahora voy a tirar un poquito por este árbol de habilidad. Aumenta la vida máxima de Cal. Me viene bien, eh. Me viene bien porque ya estamos pasándolo mal en alguna ocasión, eh. Venga, bien. Bien, 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 bien. Ahora qué. Cal recupera vida adicional al usar un vial estimulante de BD1. No, vale. Sí que es verdad que al aumentar la vida, cada vial... Es decir, cada pastillita de salud que utilicemos, se va a notar menos en ese 100% de la vida. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La defensa de Cal mejora para que pierda menos resistencia al bloqueo. ¿Y esta cuál era? Cal recupera vida adicional al usar un vial. Vale. ¿Y esta cuál era? Aumenta la vida máxima de Cal. Joder, tío. Pues no sé. Que pierda menos resistencia a lo mejor, eh. Mira, voy a llevar esto. Voy a llevar esto porque necesito equilibrar lo que me recupera la salud con la salud máxima que tengo, eh. O sea, no puedo tener una gran cantidad de salud máxima y comerme un estimulante para recuperar salud y que me recupere solo un 15% de la salud máxima porque la he aumentado mucho. Así que no compensa. ¿Y esto qué era? Desvía disparos de blaster de manera automática mientras sprinta. Uy, qué bueno esto, eh. Esto sí que me gusta a mí, sí. Eso lo gasta un punto de habilidad, además, eh. Pues está bastante bien eso. ¿Qué queréis que os diga? Simplemente sprintando y no nos golpea ningún blaster. Eso está muy bien. Lo que pasa es que sprintar en este juego se me hace un poco incómodo. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y explico por qué. Porque se sprinta pulsando el botón L3, es decir, el joystick izquierdo hacia adentro. Y no siempre funciona de forma óptima. Es decir, en una distancia corta lo puedes pulsar y que no lo haga. Depende un poco de la suerte que tengas. ¿Y esto? ¿Qué puedo subir? No. Vale, aquí ahora sí comunicamos zona. Ya no hace falta usar las lianas. Y ahora ya sí tiramos para allá. Vale, ha compensado venir por este lado en este momento, eh. Vamos. Venga, se pone la música intensa otra vez, eh. La verdad que el videojuego está ambientado... Pues evidentemente es de Lucasfilm. Está perfectamente ambientado en el universo Star Wars. Pero es que la música... La música es que parece una puta película. Esto de verdad lo digo, eh. Es que parece una película, tío. De verdad. A ver, a ver cómo apañamos esto ahora. Venga, a por este payaso. Un poquito aquí, vamos. No, no, hombre. No se falla eso. No se falla eso. Que estéis. Cuidado que te caes tú para el pozo. Venga, aquí vamos a esquivar. Bien. Vale, he matado a los dos. Joder, qué bien. Qué alegría. Venga, voy a por este payaso. Venga, voy a por este payaso. Voy a hacer esto. Ahí, bien. Y ahora por la espalda. Bien. Magnífico. Quietecito. Aquí. Está muerto ya. Está muerto ya. Aquí. Y te voy a meter con esta. Ahí. Bien. Joder, es que este ataque es la hostia. Es que ese ataque es la hostia. O sea, tarda mucho en cargarlo y es difícil golpear con él. Pero es la hostia. A ver, ahí mucho cuidadito. Vale. Pero esto va a haber que girarlo de alguna manera. Vale, hay que girarlo para poder llegar ahí. Si no, no vamos a llegar en la vida. Creo que lo veo claro. Y ahí es que no sé por qué motivo no se agarra, tío. Nada, nada. Tiro para adelante, eh. Tiro para adelante. Tú estás muerto. Algo que escanear. BD1. Nada, ¿verdad? Esto se puede manipular. Vale. Dale. Dale caña. Sobrecárgalo. Sobrecárgalo, campeón. Vale, estoy oyendo aquí disparos, tío. Pero no quiero salir todavía. No vaya a ser que me meta en una guerra y ya se forme una cinemática y no pueda continuar. Quietecito. Ahí. Eso te iba a decir. Venga, hay que ser rápidos y fugaces. Vale. Es que no me puedo quedar ahí de pie en eso, eh. Venga. Ahí. Vamos, vamos, vamos. Venga. Avanza un poquito más. Avanza en 3, 2, 1 y salto. ¡Ay! Agárrate, Dios. Que no se agarra una mierda, tío. No se agarra. No se agarra. No se agarra calquestis. No sé por qué motivo, tío. Pues no sé, tío. Es que... A ver, igual no pasa nada, tío. Pero es que tengo miedo porque palmé una vez. Palmé una vez, tío. Vale, ahora sí, joder. Vale, pero ahí no llego. Bueno, no pasa nada. Pero ¿y para qué me sirve esta tontería? De verdad, de verdad. Es que hay veces que me pregunto para qué me sirven estas tonterías. A ver. Aquí llega, sí llega. Pero bueno, ¿pero y esto? ¿Pero y esto? Venga, ahí... Ah, no, 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 no. Una, dos y tres. Vale, me había equivocado de botón, eh, gente. Perdón. Venga, avanza un poquito más que tengo que llegar allí, copón. Venga, una, dos y tres. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, que antes... Es que no sé por qué no se agarra ahí, tío. Venga, a ver. Escanea, escanea, dale. ¿Esto qué es un Wookiee atrapado? Creo que sí, eh. ¿Qué encontraste? Celdas de la refinería. Vale, no me deja moverme... O sea, mover la cámara. No me deja. O sea, la cámara está aquí fijada. Vale, aquí. Bien. Vale, hay una pequeña guerra. Ahí, eh. Lo estamos viendo, ¿verdad? Vale, y yo los tengo que ayudar, ¿verdad? ¡Rompe! Eh, ven aquí, payaso. Ahí tienes. Ahí tienes. Abrimos, abrimos a los Wookiee. Venga, dale caña. Hay que liberar a todo Dios aquí. A todo Dios hay que liberar. ¿Y esto? No, 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 no. No, 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 no. Aquí uno menos. Venga, bien. No, 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 robot. Robot, te aviso. Avisado estás. Venga, bien, bien. Hay que morir. Hay que morirlos. Hay que morirlos. Hay que morirlos. Bien, mira, le golpean a su amiguete. Cuidado que este robot mete mucho, eh. Cuidado que el robot mete mucho, eh. Es un poco payasete. Pero, ¿qué haces tú? Mira, le he metido al robot. Qué gilipollas es. Venga, bien, bien, bien. Cuidado que me hace el abrazo del oso el robot este. Y me da miedo. Venga, ven aquí. Ahí. Bien, muy bien. Muy bien, Kestis. Venga, es torpe y lento. Bien, muy bien, Kestis. Muy buena. Muy buena. Eh, 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 eh. Piratear. Piratear. Piratealo. 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 ¿Y qué? ¿Ahora lucha a mi favor? ¿Ahora lucha a mi favor este bicho? No me lo puedo creer. Tengo un robot, tío. Ya tengo a mi C3PO personal. Me alegro. Me gusta. A mi C3PO para en otros países. Dale caña. Venga, piratea. No me saldrá otro, ¿no? Bien, bien. Ahí liberando. Vale, lo he conseguido. Están liberados. Están liberados. Venga, venga. De nada. De nada, eh, gente. Y encima tengo un robot que se ha hecho amigo nuestro. Pues nada, cojonudo. ¿Te vienes conmigo o qué pasa contigo? ¿Te vienes o no te vienes? Vamos, hombre. Nuevo objetivo añadido a LoloMapa. Vale, que te cagas. Que te cagas. Pero por abajo no he ido al final. Me lo estás diciendo de verdad, ¿verdad? ¿Y esto? Ah, vale. Un ascensor. Vale. Joder. Me ha quedado un camino pendiente, tío. La parte de abajo donde estaba la cosa esa que daba vueltas, tío. Había un camino por abajo y no lo he visto, tío. Porque al final he ido a la rejilla y he preferido a la rejilla. Noto un olor. Noto un olor raro en la fuerza. Noto un olor raro en la fuerza, eh. Llamadme loco borracho. Noto, pero noto un cosquilleo extraño en la fuerza en esta zona. ¿Por qué? Porque se ha callado la música. Porque es una zona más oscura. Tengo miedo. Va a venir aquí alguien a pegarnos. Y también, ¿sabéis por qué noto un cosquilleo en la fuerza en este sitio? Porque hace tiempo que no nos enfrentamos a un boss como tal. Es decir, a la segunda hermana. Dale, caña. Vale, pero ¿para qué lo ha hecho? No lo he entendido. No lo he entendido. Vale, aquí vamos a tener pelea, gente. Aquí vamos a tener pelea. O sea, el tema de que se acabe la música en un videojuego de Star Wars que está constantemente el 100% de los minutos con música, me mosquea. Saca tu sable, la serie. Vale, aquí podemos guardar la partidita. Vale, aquí yo lo puedo ya piratear. Entonces, con la nueva habilidad de BD. Vale, voy a guardar. Voy a tener que matar otra vez a los bichos esos, pero me da igual. A ver, árbol de habilidad, nada. Descansar todo, evidentemente. Vale, la verdad que antes de ir por ahí, porque yo creo que es el punto de ruta donde me lo marca. Me lo marca ahí. Es que me lo marca ahí, tío. Hay que ir por aquí y subir de alguna manera por ahí. Haciendo bajar el elevador. Y aquí, en este elevador gigante, vamos a tener una pelea. ¿Por qué? Porque es una zona amplia, pero a la vez cerrada. Amplia para poder rodar y pelear, pero a la vez cerrada para no poder escapar. Esa es mi teoría siempre de los bosses y de los jefes, gente. Cuando te aproximas a un área amplia, abierta, semiplana, vamos a decir semiplana, que no tiene mucho bache ni mucha historia. Es porque ahí te vas a enfrentar a algo, tío. Es porque algo te vas a enfrentar, pero con ganas, además. A ver, voy a venir por aquí previamente. Súbeme, súbeme. Voy a ver el camino de antes. Voy a ver el camino de antes porque llevamos cerca de 27 minutos de gameplay y vamos a seguir un poquito. Yo creo que me va a dar tiempo a recorrer el camino que no he recorrido. Hostia, hijo de perra. Maldita sea. Vale, ¿y el Robundo me ayuda? ¿No me quieres ayudar? Te hace quieto, hombre. No, no, no. Oye, payaso. Atácalo, atácalo. Oye, tú ya te hiciste mi amigo. Tú ya te hiciste mi amigo, ¿no? ¿O qué pasa? ¿O te has vuelto a hacer mi enemigo o qué? Es que a mí esto no me cuadra, hombre. A ver, ralentízalo. Métele. Con esta. Ay, que no tengo fuerza. Venga, bien. Vale, vale, vale. Cuidado que es un portento físico, ¿eh? Una carrerita. Bien, bien, bien. Es que esto quita mucha vida, ¿eh? A ver, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Venga, una más. Venga, bien. Píratealo. 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 Que me ayude. Que me ayude. A ver, fuera de aquí. Bien. Mira. Recupera vida. Le he recuperado vida. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pero es que se queda aquí como atontolinado. Pues lo voy a matar, tío. Porque me va a sumar puntos de experiencia. ¿Qué quieres que te diga? Vale. Vale, vale. Entiendo, entiendo. Entiendo que a lo mejor el tema del pirateo no es tanto como para que me ayude, sino como para que no me perjudique. Es decir, lo dejamos atontado y ya directamente, pues, no nos molesta. Por aquí no se puede. Estos están llamas. Y por aquí sí se podía. Por ahí abajo quería ir yo. Por ahí abajo quería ir yo. Y voy a ir. Voy a ir porque quiero yo, vamos. Es que no tiene más. A ver. De aquí me puedo descolgar así, ¿verdad? No, no. Para abajo. ¡Para abajo que estéis! ¡Joder, que estéis! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué nerviosito me pones a veces, campeón! Venga, a ver. Tírate, pero no mucho. Tírate, pero no mucho. Aquí, venga. Que tengo que volver ahora para acá. Vamos aquí. Voy a intentar ir por abajo, tío. Es que no he visto ese recorrido. Ahora que no haya nada más que un cofre y me dé, pues, yo que sé, 100 gemas. 100 gemas. Que en Star Wars no hay gemas, por otra parte. Para abajo, para abajo, para abajo. Y a dispararme, ¿no? ¿Verdad? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere disparar? Venga, una. Dos. Y. Tres. Muy buena. Venga, salta ahí. Bien. Vamos. Che, 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 che. Quietecitos. Quietecitos. Venga. ¡No, no, no, no! Claro, claro. Es que no puedes dejar que se mueva. No puedes dejar que se mueva esto. Venga, ahora sí. Ahora sí. Venga, ahí. Venga, tengo que llegar, ¿eh? En tres. Dos. Uno. Y salto. Y salto. Ven aquí, payaso. Quítate. Que vea por todo mi guete que me está poniendo nervioso con los tiros. Venga, bien. Ahora sí. Ahora tú y yo. Ahora tú y yo, ¿eh? Ahora tú y yo, payasón. Venga, bien. Bien, bien, bien. Toma. Mi ataque especial. Bien. Golpeale. Vámonos. Cuidado. Frena. Bien. Muy buena. Muy buena, Kestis. Muy buena, Kestis. Vale, estoy haciendo... Esta peleita sí que me ha gustado. Esta sí. Bien. Que no llegaría allí con la fuerza hasta ese, ¿verdad? No, no voy a llegar. Nah, ni de coña. Ni de coña. Ni que fuese un francotirador de la fuerza. Vamos. El Kestis este. A ver, por aquí es por donde no había ido. Y quiero ir porque no sé lo que puede haber. A ver, aquí me marca un elevador para arriba, pero no está dibujado el mapa donde me lleva. Lo voy a investigar. Lo voy a investigar porque si es coger algo, pues se coge y ya está. Y si no hay nada, pues regresamos al otro sitio y punto. En boca. Ya está. Mete sable, mete sable. Me gusta a mí la luz del sable, tío. Me gusta, me gusta. Me mola, me mola, tío. Me molaba más el azul, eh. La verdad, el efecto que hacía el azul me molaba más. Me molaba más. Yo creo que lo cambiaré. Y el naranja lo llevaré en algún momento. No lo descartéis, eh, gente. No lo descartéis, pero para nada. A ver, dale aquí. Abrir. Vale, esto va a ser un nuevo color para el sable, ¿verdad? Nueva empuñadura para la espada sable, para la espada láser. Joder, no sé ni lo que digo. Me gusta, me gusta. De todas formas, me gustaría que me dieran también algún colorcito. Vale, esto está bloqueado por el otro lado. Bueno, no pasa nada. Me gustaría que me dieran algún colorcito. Solo tenemos el verde, el azul y el naranja me lo dan. Pues no sé por qué me lo dan. Porque es como un color especial que de la campaña no sé qué. No me acuerdo lo que ponía. Pero no sé. Si me dan un color... Pues qué te puedo decir. Me gustaría, por ejemplo, un color rosa. Un color rosa de sable está bastante guapo. Un color morado está bastante guapo. El de Mace Windu, por ejemplo. Está bastante chulo. Así que no lo descarto. Que, por cierto, el color del sable de Mace Windu... No sé si sabéis de dónde viene. Pero... Pero fue porque se le puso en las pelotas a Samuel L. Jackson. Vamos, básicamente es por eso. Ven aquí, payaso. Aquí. ¡Eh, eh, eh! Que tengo que me mata esto, copón. Venga, ahora... Sí. Vale, bien. Venga, muévete. Creo que Samuel L. Jackson es amante del color morado. Entonces, él exigió, digamos, para ser Mace Windu... Que el sable fuese de color morado. Porque inicialmente no iba a ser de color morado. Ni tenían intención los creadores de la película en hacer un sable de color morado. Pero bueno, yo creo que cuanta más veridad también, mejor. El rojo, evidentemente, representa al mal. Es decir, si yo ahora mismo llevase un sable rojo, sería muy raro porque representa al mal, la maldad. Los asesinatos en serie. Pero bueno, la verdad que bonito es. Bonito es. Y que llevarlo me gustaría, por supuesto. Por supuesto. ¿Y está en el lado oscuro me gustaría? Pues también. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Oye, mira lo bien que le fue Anakin Skywalker. Se hizo del lado oscuro y en 10 minutos era el jefe. Era el capo. El capo del lado oscuro. Siempre por debajo del puñetero Palpatine asqueroso. Maldito sea. Quietecitos, eh. Quietecitos, eh. Venga, hemos regresado aquí. Es momento de meditar y guardar. Sí, me van a respawnear allí los bichos. Pero me da igual. Nos pegamos con ellos. Nos damos de hostias. Les metemos una zurra y a seguir. Venga. Primero a por los del blaster. El blaster me lo tengo que quitar porque son muy pesados, tío. Son un poco pesaditas. Venga, vamos, eh. Salta para acá. Una, dos y tres. Bien, 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 bien. A ver, voy... Mira lo que voy a intentar. Voy a intentar empujar. Ah, no están aquí ya. No me han respawneado ahora. No me han respawneado. Qué bonito. Vale, ¿y esto? ¿Y esto? Aquí no me deja hacer nada más. Ah, vale, vale. Estoy llamando al ascensor. Bueno, no estoy llamando. Estoy llegando yo hacia él. Subido a esto. Vale, cuidado, cuidado. Hostia, la cae aquí. La cae aquí liada. Ven aquí, payaso. Ahí tienes. No, no, no. Me ha metido un revés. Venga, aquí tienes un poquito de esto. Bien, magnífico. Espera, piratealo, piratealo. Que se va a poner a pelear. Se va a poner a pelear, pero rapidito. Cuidado que son lanzallamas, eh. Cuidado que son lanzallamas. Yo creo que de un ataque... Date, date quieto. Pero, tío, ¿le he dado a ralentizar? Pero que le he dado al freno. Pero bueno, pero ¿será posible estos? ¿Que tienen poderes o qué? ¿Será posible? Ven aquí a la mierda ya, hombre. Vete. Vete, payaso. ¿Dónde hay más? A ti te voy a matar porque tú me vas a dar puntos de experiencia. Venga, bien. Venga, bien. Y me vas a recargar la fuerza además ahora de las hostias que te estoy metiendo. Venga, bien. Un poquito más. Un poquito más. Bien. Vale, estoy a gusto. Estoy contento. Vale, no estoy contento. No estoy contento. Hay demasiados. Hay demasiados. Hay demasiados. Hay demasiados. Venga, disparad. Disparad. Si no me disparáis no puedo acabar con vosotros. Venga, bien. Vale, uno menos. Magnífico ataque. Magnífico ataque. Cúrate. Dame un coso de estos. Bien. Venga, bien. Ya está. Venga, más. Creo que tenemos oleada aquí de bichos, eh. Creo que esto es oleada. ¿Se está moviendo el elevador o no? No nos está moviendo. ¿Y qué pasa? ¿Y qué quieres que haga yo? ¿Pero y qué me estás pidiendo que haga yo? Si no tienes potencia tú, ¿qué...? Bueno, bueno. No, vale, tenemos... Vale, este ya no me preocupa en exceso. No me preocupa en exceso, he dicho, eh. Un poquito sí. Fíjate que ya no le dan la categoría de boss a este bicho, eh. Le dan la categoría de bicho normal y corriente tirando a malo. Venga, dale un poquito aquí. Bien. Vamos, bien. Un poquito más. ¡Cuidado, bomba! No lo había visto. Me cago en la madre que me parió. Dale un poquito más. Ven aquí. Oye, que dejes de huir de mí. Cuidado, bomba. Cuidado, bomba. Venga, sigue. Sigue, sigue. No, no. Me congela. Me congela. Pero será posible. Cuidado, cuidado con eso. Venga, venga. Pelea. Pelea un poquito. Vamos ahí. Venga, a por él. A por él. Tres, dos, uno. Golpea. Venga, bien. Buenísimo. Está muerto, está muerto ya. Está muerto ya. Acabo con él. Cuidado, la bomba. Sería interesante no comerme las bombas tanto, eh. Sería interesante. Es que sabéis qué pasa? Que me cebo a pelear. Vale. Cinemática, ¿no? Me cebo a pelear, tío. Y se me olvida mirar las bombas. Se me olvida mirar mi vida. Se me olvida mirarlo todo. Y eso no puede ser, tío. Hay que estar un poquito más atento. Es que yo soy un cebao. Yo me pongo... Es que me ciego golpeando, tío. Me pasaba igual en God of War a veces. Vale, acabamos de liberar el planeta de los Wookie, tío. Qué contento me pone. Me pone contento. ¿Se queda So Guerrera aquí al cargo o qué? Para ayudarlos. Ni que lo digas. Bueno, yo acabo de llegar. Y familia por el imperio. Sí que arde en el corazón. La esperanza todavía arde. Todavía arde, Forrest. Los Jedi no están perdidos. Aquí estamos, los Jedi. O los Jedi. No estamos perdidos. No hay nadie perdido. El imperio está perdido. No está perdido por la causa. Bien. 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 Joder, qué motivador es. Qué motivador Forrest Whitaker. La madre que lo parió. La verdad que he escuchado discursos mejores. Pero bueno. Vamos a darle ahí su... Sí, en todos los planetas está pasando. Estoy. Estoy, pero mando yo. Pero mando yo. Dilo. Pero mando yo. No puedo abandonar. Ah, vale. 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 Bueno, ya cuando termine... Cuando termine de restaurar la Orden Jedi ya veremos. Tú déjame en paz un poquito tranquilo y ya está. Este es el comandante Choyshik. Choyshik. Encantado Choyshik. No. Me estoy comunicando con él. Vale. Tarful es otro Wookie. Por la causa. Venga, Choyshik. Interactúo. Voy a interactuar. A lo mejor poquito a poco lo va aprendiendo el Wookie. Lo capturaron en una misión. Tarful no arriesgaría más guerreros para salvarlo. Ha estado meses en la refinería. Choyshik te ayudará a dar con Tarful. Pero siempre se mueve. Vale. Quizá lleve tiempo. Siempre se mueve. Gracias. Thank you. Thank you. Thank you. Ech, mi nave. Ah, no. Eso no es mi nave. Pero bueno, ¿y esa? Esa nave tan grande que hay ahí. Y esto está verde. Esto está verde. ¿Yo a qué puedo entrar? ¡Abridme! ¡Abridme! ¡Os lo exijo! No me dejan. No me dejan ni sacar el sable. Con eso te digo todo. ¡Eh! ¿Qué pasa, Wookie? ¿Qué tal? No, no me entienden. Hasta luego, ¿eh? Un placer. Dale ahí. Tú dale ahí. Sobrecarga cosas. Nuevo atajo desbloqueado. ¿Será posible? Lo he desbloqueado. Creo que ahora sí que tengo línea directa con la Mantis. ¿No? No. No, 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 no te lo creas, no te lo creas. Vale, pero si me desbloquean un ataje es por un ataje, un ataje. Joder, también es que de verdad. Esto es un elevador, tío. No me quiero ir. No me quiero ir en este momento. Pero lo voy a interconectar, tío. Aquí hay que comunicar todos los atajos posibles. Todos. Vale, eh... Nuevo objetivo añadido a LoloMapa, pero voy a volver a subir. La verdad que es un... Por todo. La verdad que BD1 se está portando muy bien. Es una gran persona robótica. La verdad que se le coge cariño, pero rapidito, eh. Se le coge cariño, pero rapidito. Igual que Arturito. A Arturito se le coge cariño rapidito también. Arturito, más conocido como... R2. ¿Hola? ¿Puedo hablar con vosotros? No, ¿verdad? Vale, pues nada, oye, ya está. ¡Contigo sí! ¡Lo logramos! Bueno, ya te he dicho que no. Tengo una misión. No lo entiendes. No me va a ayudar. Buscamos una aldea buki abandonada. Pues hala. Tarful no estaba. Pero la ruta más segura a las tierras sombrías es a través de esta refinería. Un plan de escape por si esto no funcionaba. Lo pillas rápido. Cuando quieras buscar a Tarful, ese es el camino. Vale. El camino a Tarful es la refinería. Voy a interactuar un poco más. A ver si me da más información. Tengo la pasión por seguir luchando. Cada muerte, cada callejón sin salida. Crea un luchador que no teme perder. Con bastantes, triunfaremos. Vale. Yo no temo perder. Yo no temo perder. De hecho, estoy perdiendo todo el rato. Cada pelea a la que me enfrento, pierdo. O sea, no es miedo a perder. Es rabia, ira por perder. Eso sí. Pero miedo a perder no. A mí me suda tres cojones perder. Lo que pasa que cuando pierdo, me toca los cojones. Porque pierdo de formas abruptas y ridículas. Ay, Dios. Joder, cuando me atacó la araña esa de mierda, tío. Cuando llegué al planeta este. Partiendo de que me dio un susto que flipas. Porque me atacó por detrás. Siguió con que era una puta araña. Que les tengo asco y fobia. Y continuamos porque era un bicho duro de batir. A la gente le une la tragedia. Lo que el imperio nos arrebata. Nos hace más fuertes. Cada injusticia suma gente a nuestra causa. Si permanecemos juntos, venceremos. Como hoy. Gracias. Seguiremos luchando. Vale, ya está. Ya está. Se ha acabado, tío. A ver si va a seguir soltando aquí cosas. Vale, pues lo dicho. Tarful, el Wookiee. Con el que tenemos que vernos. Hay que ir por la refinería. No sé dónde está. Interactuar. Roar. Exacto. Bueno, paso estoy yo aquí. Paso estoy yo aquí. Buen viaje, Cal. Vale. ¿Otra más? Le damos un mensaje al encontrar a Tarful. Pero no, no. Se ve que no. Vale. Estamos yendo hacia la Mantis. ¿Por qué se ha parado todo? ¿Por qué se ha parado todo? ¿Por qué se paró todo? ¿Por qué se paró todo? Pero qué coño, tío? Pero será posible que se me bugue aquí el mapa y sin mapa, pero como si estuviera en el mapa, pero sin mapa. Vale, ahora salgo por aquí y voy hacia la nave, que está recta. Pero aquí a la izquierda tenemos una puerta cerrada con un panel verde que la vamos a poder abrir y encontrar, pues no sé, debe ser un banco del Hollow Knight esto de aquí y nos sentaremos y descansaremos. Venga, voy a hacer eso. Va. Antes de irme en la Mantis vamos a explorar todo lo que se pueda. ¿Qué haces, campeóncillo? Dale caña. Mira, son armas. Armas. Escondite de armas. ¿Quieres explorar algo más, BD? Vale, ahora sí que voy a poder manipular esto y quitarme el panel ese de encima, ¿verdad? Venga, sobrecarga. Dale caña. ¡Bien! Venga, tiramos, eh. A ver qué me sale aquí. Me cago en la leche. ¡Oh! Vale, lo acabo de entender. Lo acabé de entender. Allí no sé cómo llegar. Allí no sé cómo llegar, tío. ¿Será posible? Es que no sé cómo llegar. A lo mejor ahora me deja porque he quitado la sobrecarga de algún sitio. Voy a probar. Voy a probar porque total lo que hay ahí es un eco. El eco ese me debería dejar, tío. No, digo yo, vamos. Sobrecarga. Vale, pero ¿para qué sirve? Es que no lo entiendo. Es que si se diera la vuelta a la tirolina y se subiese a aquel lado y se bajase este, pues lo podría entender. Pero es que no, no me sale. No lo entiendo. Que no lo entiendo. Que no lo entiendo. No sé si me oyes. Venga, salta. No, no llega. Vamos a llegar. A ver, vale. No, 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 araña, araña, hija de perra, claro. He tocado su tela. He tocado su tela. Es como la araña, lobo. Corre, vámonos. Vámonos. Vámonos, qué asco me das. Qué asco me das. Tira, tira. No quiero ni pelear contigo. Ni pelear contigo quiero. Bueno, la verdad que una araña es capaz de subirse por cualquier pared, gente. Vale, ¿qué estás haciendo? Me está esperando la hija de las mil perras. Me voy para allá. Venga, salta. Salta. Salta y vámonos. Salta y vámonos. Corre, corre, corre. Corre que me lanza una tela y me retiene aquí de por vida. Corre que me quiere comer. Me quiere licuar los órganos y comérselos. Y no lo puedo consentir. Vale, la tengo ahí. No voy a pelear. Pero no puedo... O sea... ¿Cómo se hace esto, tío? Es que no lo estoy entendiendo. Joder, me cago en la leche puñetera. Si me agarro al tubo este, ¿me puedo subir o qué? A ver, agarra. Agarra. Desde arriba. No sé, no lo acabo de entender. A ver si desde arriba, metiendo un buen salto ahí, llego. Y voy como por arriba. Un poquito rollito, assassins. Venga, tío. Llevamos 44 minutos. Esto va a ser lo último que haga aquí. Lo último que voy a probar, ¿eh? Venga, una, dos y tres. Nah, ni de puta coña. Nah, para otro día, para otro día. Ya está, vámonos de aquí. Y ya, pues, yo que sé. Ya lo descubriremos. ¿Cómo lo vamos a descubrir? Pues se descubren solas las cosas, gente. Vamos, vete. A la mantis. A la mantis. Vale, cuidadito con la mantis, ¿eh? Cuidadito con la mantis. Que aquí lo que puede suceder es que vuelva a haber un AT o algo de eso para pelear, ¿eh? Vale, aquí no tengo que hablar ya con nadie más. Me tengo que ir, ¿no? Mira, mis amigos, tío. Ya os echaba de menos. Os echaba de menos lo que no está escrito, ¿eh? Maricosa. No. Acostúmbrate. Acostúmbrate. Me gusta tu optimismo. Estaría bien un poco alguna vez. Ah, si yo también soy positivo. Coño, para ser optimista solo tienes que ser optimista. Pues ya está. Lo has hecho bien, Cal. Quizá aún no hayamos encontrado a Tarful. Pero hoy has salvado vidas. Y muchas. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, gente. Hemos salvado vidas. Vigila, Cal por nosotros. Vale, nos tenemos que ir, ¿no? Estoy ocupado. Tengo que pensar qué hago de comer. Pues venga, piensa porque yo tengo hambre, ¿eh? Que me he pegado una paliza en el planeta este que vamos. Espero que por lo menos tengas dos o tres pizzas. Y seis o siete lasañas. Venga, para adentro, ¿eh? Nos piramos de aquí. ¿Dónde tenemos que ir ahora, por cierto? Ah, no me sale aquí el holomapa. ¿Será posible? Muéstralo el holomapa. Muéstrame el holomapa. Vale, sí. Me hace ir a la mantis, básicamente. Ir a la mantis. Vale, aquí se ha quedado un planeta bastante grande por explorar. Pero bueno, yo qué sé. Más adelante, tío. Es que ya le he dado bastante, ¿eh? Le he dado bastante. Hay que reconocer que no he recorrido poco del sitio este. A ver, sí que había encontrado una semilla, creo, ¿no? ¿Me suena? Un buen recuerdo de donde hemos estado. Nueva semilla plantada. Vale, y las semillas ya plantadas, ¿qué pasa con ellas? Fluz real. Bainufar. ¿Pero para qué sirve? Decorativo solo y ya está. Pues nada, nada. Ya está. Se acabó, gente. Nos vamos a pirar de aquí. Yo creo que tenemos que ir a otro planeta. No sé exactamente a cuál, pero lo voy a mirar aquí. A ver si me marca a punto de ruta aquí. O algo. Efectivamente. Efectivamente. A cefo. De vuelta a cefo, ¿eh? Joder, tío. El que sí que llevo sin recorrer es Dazomir, ¿eh? Dazomir no lo hemos explorado todavía, ¿eh? Quizá más adelante. De momento, venga, marca el punto de ruta a cefo. Pues vamos a cefo. Ya está. Era lo que había que hacer. No, que te cito, coño. Venga, ahí. A cefo. 35% explorado. Venga, Gris. Conduce. Venga, gente. Vamos a llegar a cefo y vamos a dejar capitulito por allí, ¿eh? Un juego jugoso. Un día de estos, los vástagos de Haxion darán contigo. Qué guapo está el universo, tío. Qué guapo está. Que tus hábitos con el juego no nos causen problemas con sindicatos criminales de asesinos. Tienes razón, claro, lo sé. Tan solo quiero desestresarme un poco de vez en cuando, ¿vale? En fin, todo eso es cosa del pasado. No es un problema. No es un problema. No es un problema. No te preocupes. Luego echamos un póker. Un póker intergaláctico. Venga. Vale, joder. Siempre se me olvida que me tengo que sentar. Me cago en la leche puñetera. Es que me lío a leer los subtítulos de lo que están hablando, tío. A ver si me entero de algo más o dicen algo interesante. Y no. Nunca dicen nada. Vale, de vuelta a cefo, ¿eh? Hemos regresado a cefo. Aquí, pues, nos quedan cosas por hacer. Ahora mismo no sé lo que tenemos que hacer aquí porque no me acuerdo. Pero a ver si lo pone o algo. Yo qué sé. Hola. ¿Amigos? No hay nadie. ¿Amigos? Se han bajado. Venga, pues a por ellos. ¿Dónde estáis? ¡Turistas! ¿Sí o qué? Pero venís conmigo. Inspecciona la estatua cefo gigante. Usa la olomesa en la mantis. Vale. Pero espérate. Vale, hay que venir hasta aquí. Hostia, sí que está lejos esto, ¿no? Está un poquito y lejos sí que va a estar, ¿eh? Por suerte creo que aquí podemos pasar ya, ¿eh? Igual he abierto algún atajo que antes no tenía. Vale, hay que venir. No, hay que dar toda la vuelta por aquí, yo creo. Y llegar hasta aquí. Pero a lo mejor por aquí podría venir, ¿no? Y bajar y luego subir. No lo sé, tío. Me cuesta mucho ver... No me deja mover el mapa, es decir, lo pongo o arriba o lo quiero poner un poquito más bajo para ver un poquito más el perfil, pero no me deja, tío. Me deja esta perspectiva isométrica y no me deja, tío. Bueno, no pasa nada, tío. Ya veremos. Nos aguarda un largo viaje, ¿eh? Anda, que yo me he recorrido esto ya. No han sobrevivido tanto por ser fáciles de encontrar. Me estás juntando. Ya lo veo. Me alegra que creas en lo que intentamos conseguir. Eh, creo en esta misión. No, no, creo, creo, coño. Desde que era un niño he confiado en la fuerza. Muy bien, Cal. Es una prueba. Y creo que la superaré. Me gusta tu confianza. Un viaje así puede enfrentarte a desafíos que nunca has vivido. Lo entiendo. Estoy listo. Te apoyamos, Cal. Venga. Lo tenemos. Córdoba pasaría mucho tiempo aquí. Esto creo que ya lo hemos hablado. Venga, hasta luego. No tengo tiempo. Y me arrastró en las expediciones. Déjame ir. A ver. Voy a intentar venir por aquí. Yo creo que por aquí, si atravieso, voy a ir por el camino largo, yo creo, ¿no? Pero sin embargo, si voy por aquí, voy a bajar por aquí y nos metemos aquí en la parte gris esta. Y podría subir por aquí al otro ascensor. Pero no me lleva a donde yo quiero. Me lleva aquí, pero no me lleva a donde yo quiero. ¿Y cómo coño entro yo ahí, tío? ¿Cómo coño llego yo hasta aquí? ¿Pero cómo coño llego yo hasta aquí? ¿Pero cómo, 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 cómo? Buah, tío, qué lío de mapa, ¿eh? Me cago en la leche. Qué lío de mapeado tiene este jueguito, ¿eh? Cago en 10. A ver, voy a ir por aquí. Y punto. Ya está, ¿eh? He decidido venir por aquí. Y ya está. Y se acabó. Y vamos a pelear aquí contra todo. Quisqui. Venga, ahí. Muriendo. Muriendo. ¿Alguien quiere pelear conmigo? Aparte con las ratas. Venga, ahí. Otro. Bien. Venga, ya está. Ya está. Igualito esto que la primera vez que entré aquí a este planeta, ¿eh? Yo creo que estos me llegaron incluso a matar. O sea, fíjate. Fíjate cómo es la historia. A ver, venga. Voy a ir un poquito fluido que necesito guardar partidita, ¿eh? Que veo que van. En serio. A ver, una, dos y tres. Vamos. No, no. Hombre, a la otra. Capullo, a la otra. Venga, bien. Buen salto. Buen salto. Vale, van a por la rata. Van a por la rata. Mientras tanto yo voy matando a uno. Bien. Y al otro. Me lo cargo también y me cepillo a la rata. Y me cepillo aquí a todo Dios. A todo Dios me cepillo. Coño, soy un Jedi cabreado ya. Estoy hasta los huevos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú quieres también un poquito? Pues toma. Aquí lo tienes. Ahí lo tienes. Ahí, la bienvenida. Esto es mi bienvenida a este planeta. Ven aquí. Aquí tienes. Venga, un poquito más. Un poquito más. Ahí, bien. Maravilloso. Dispara, dispara. Bien y bien. Ala, ala. Ya está. Igualito que cuando entré a este planeta por primera vez, ¿eh? Se está mejorando, ¿eh? Un poquito quizá me está costando, pero estamos mejorando, gente. Estamos mejorando. Venga, voy a buscar un punto de guardado. ¡Ey, pap! Tú sí que me has asustado, capullo. Tú me diste un susto. No contaba contigo aquí. No contaba contigo aquí, payaso. A mí sustos no, ¿eh? Que soy Jedi. Y los Jedi somos susceptibles al susto. Eh, por cierto, yo creo que por aquí... Oye, 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 oye. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un poquito de paciencia, te pido, ¿eh? Un poquito. Ven aquí, ven. Venga, venga aquí. Ahí tienes. Vamos. Sigue. Sigue. Ahí, bloquealo. Aquí. Métele. No. Con la fuerza. Bien. Joder, es que este ataque es letal, tío. El ataque de Y es totalmente letal, pero letal. O sea, le he bajado toda la resistencia al pavo de la hombrera naranja y le he quitado vida, incluso. Es muy bestia, ¿eh? A ver, ahora tendría que ir por arriba, creo, o no. O por abajo. Vale, esto me va a permitir ahora ya comunicar zona. A ver. Porque esto lo puedo empujar ahora, ¿no? Y comunicar. A ver, dale caña. No, no. Pues siempre estoy congelando cuando no hay que congelar. No, no, no. Que me caigo. Venga ahí. Bien, Cal. Un poquito más Cal. Un poquito más Cal. No, hombre, Cal. Vale, pues nada. No se baja del todo. Yo creía que se bajaba del todo, pero no se baja del todo. Vale, hay que... El brazo todavía no lo tengo, lo del brazo este. A ver, ven aquí tú que te vas a pillar esto. Ahí lo tienes. Muy bonito. Buah, es que los ataques furtivos son la hostia, tío. Son la hostia. Y en este planeta no sé qué pasa. Debe tener muchas partículas y muchas historias que se me ralentiza más el juego de lo normal. Se laguea un poquito más de lo normal. O a lo mejor son por las animaciones que estoy haciendo. O yo qué sé. Vale, por aquí voy a subir que no había subido yo nunca. Vamos, vamos. Venga, venga. Vamos a pulir este planeta un poquito más. A ver. Surprise, motherfuckers. Aquí uno menos y el otro a la mierda también. A la verga todos. Vale, por aquí sí que había ido, ¿eh? Sí que había ido, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, porque yo salté por aquí y luego me fui para aquí, para la izquierda. Vale, pues por aquí y vamos a dejar partidita en este puntito de guardadito. Vamos a dejarlo aquí, gente. Porque el siguiente capitulito promete acción, promete gloria sobre todo. Y espero no tardar mucho en llegar aquí, la verdad. Espero que no me cueste mucho. Yo a simple vista creo que estoy en el camino. Porque luego yendo un poquito por aquí... A ver, voy a meter zoom. Yo entro por aquí. Me meto por aquí. Saltamos por aquí. Esto creo que está comunicado. Sí, hay una puerta abierta. Y podría venir por aquí, por aquí, por aquí. Bajar por aquí. Vale, hostia, pero aquí no salto ya, ¿eh? Aquí no salto. A no ser que haya algo giratorio ahí para comunicarlo. Por aquí y sería subir por algún sitio aquí. Yo creo que estoy en el camino, ¿eh? Creo yo, ¿eh? Igual me estoy equivocando, pero yo creo que estoy en el camino. Con lo cual, dejamos aquí este capitulito, gente. Vamos a dejarlo aquí porque no quiero tirar mucho tiempo más. Sí que ya he dicho, entre 50 y 55 minutos quedarán los capítulos. Así quiero que sea esta serie. Porque parece una puta película, gente. Dejadme en comentarios lo que queráis. Yo los comentarios los recibo de mil amores. Me encanta que me dejéis comentarios. Hablar de videojueguitos. Qué os gusta y qué no os gusta del videojuego. Poder intercambiar opiniones. O vuestro juego favorito. Hablamos de él. No sé, me gusta mucho a mí hablar de videojuegos, gente. Así que no os cortéis. Yo no muerdo. También debo decir. Dadle like al vídeo. Suscribíos al canal si os gusta. Porque en este canal va a haber mucha variedad de videojuegos. Como habéis podido comprobar con las anteriores series. Cada una de su padre y de su madre. Juegos indie por doquier. Juegos triple A también por doquier. Tenemos de todo gente en este canal. Así que quedaos conmigo y disfrutemos de los videojuegos. Y dicho esto, solo me queda decir. Me voy a lavar los dientes antes de dormir. Voy a estudiar. Y voy a hacer caso a mis padres. Y voy a comer fruta y verdura. Muchas gracias. Y un saludo a todo el mundo.